¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, para los que no me conocen aún, yo soy periodista, director del Semanario El Bocón y con gusto, con ganas, con entusiasmo, pero especialmente con mucho coraje hago esta audición que se difunde a través de WhatsApp en forma privada a todas las personas que gusten recibirlas. Le digo mi teléfono y encantado, todos los días de lunes a viernes, 098-344-228 es el teléfono que ustedes solicitan y con gusto lo sumo al sistema que hemos implementado, el nuevo software que tenemos, con ya más de 7.000 personas, casi 7.400 personas ya se han sumado a esta red de la buena onda. Buena onda en todo sentido, buena onda para salir adelante, buena onda para darnos cuenta que los uruguayos tenemos que actuar por primera vez. Yo soy un hombre grande, tengo 64 años, he visto toda mi vida lo pasivo que hemos sido los uruguayos, especialmente los uruguayos comunes, porque acá hay un sistema político, llamarle como quieras, hay quien le dice secta política, hay quien le dice el entorno político, yo le digo un sistema político, donde hay gente bien también, no son todos malos, ni todos corruptos, ni todos sinvergüenzas, de ninguna manera, no podemos generalizar, hay gente que se mete en este sistema con la muy buena intención de hacer las cosas bien para la sociedad, sin embargo después se encuentran que hay que hacer las cosas como le dicen que hay que hacerlas, porque se entra a ese sistema si te ponen en una lista sábana y eso es una de las cosas que a través del movimiento Basta Ya que hemos creado, que tiene solamente tres y pocos meses de vida y que ya tiene más de 7 mil personas adheridas y que ya hemos recaudado, juntado más de 12 mil firmas para presentar como petición para que se elimine la partida de prensa de los legisladores que sigo insistiendo, es un robo descarado, un robo a cara descubierta, una de las tantas rapiñas que ocurren en Uruguay son esos 24 mil 800 pesos por mes que cobra cada legislador, me parece un verdadero disparate y por suerte ya hay 12 mil personas que piensan como nosotros y que han firmado esa petición que vamos a presentar en breve, en pocos días más, estamos terminando de recoger las papeletas para presentar en la Asamblea General al Presidente de la Asamblea General, Raúl Sendik, haciendo una petición en nombre de 12 mil ciudadanos uruguayos que están cansados, que los miramos de frente, que les decimos sin ser agresivos ni violentos, que no los aguantamos más, que esos 24 mil 800 pesos por mes que compran cada uno para compra de diarios, revistas, semanarios y libros técnicos es un afane, es innecesario y ellos lo saben y lo han declarado públicamente, que no lo gastan para lo que lo tienen que gastar y eso, insisto, es un delito, un delito penal, se llama fraude o se llama excesivamente de lo que interprete un fiscal y un juez en la justicia penal, pero es un delito, es un delito y además por sentido común debemos decir que es totalmente innecesario y que son 100 mil pesos por día, todos los días, domingo, feriados y lo que sea, son 100 mil pesos uruguayos por día, equivale a 100 mil dólares por mes, un robo descarado, realmente descarado y lo vamos a lograr que tomen conciencia y que lo cambien, ya hay varios legisladores que han hablado con nosotros, han interpretado lo que decimos y están de acuerdo en eliminar la partida de prensa y van a estar y tienen que estar y lo haremos y si no lo hacemos de esta manera recurriremos a la justicia sin lugar a duda para que finalmente falle, para que la justicia, para que un juez o un tribunal de alzada o la suprema corte de justicia nos diga a los 12 mil ciudadanos y 20 mil o 30 mil más que quedaron con ganas de firmar porque las juntamos en 36 días, nos digan que es legal que cobren una partida de prensa y la gasten en otra cosa y lo digan públicamente los medios de comunicación que la gasten en otra cosa. Ahora, si nos dice a nosotros un juez, un fiscal, un tribunal de alzada o de apelaciones o el propio Supremo Corte de Justicia donde estamos totalmente dispuestos a llegar, que eso es legal, bueno, cerrá atrás y vamos, cerrá atrás y vamos, porque si nos dicen los ministros de la Suprema Corte de Justicia que es absolutamente legal y que no hay delito ninguno, que es simplemente algo normal poder afanarse 100 mil dólares todos los meses en algo que no se gasta, sino que pueden prender el celular o la computadora que nosotros mismos le pagamos y no lo hacen y ven todos los diarios absolutamente gratis, que se dejen de joder, se terminó todo, cerrá atrás y vamos y buscaremos sin duda otros caminos, ya que es lamentable que nos digan eso. No nos van a decir, ningún juez, ningún fiscal puede interpretar ni decirnos que hay una ley en la Constitución Uruguaya, en el Código Penal, que diga lo contrario. Esto es un robo, esto es algo que está mal hecho, que se están poniendo en el bolsillo una plata que no está destinada a metérsela en el bolsillo, sino que está destinada para la compra de diarios, semanarios, revistas y libros técnicos y gente que la gasta en cualquier cosa. Hoy me quiero referir, además, a otro tema que está ocurriendo, que ocurrió en el departamento de Salto. Ayer les hablaba de lo que pasaba en el departamento de Soriano con el tema salud y muchos no lo podían creer y decían, gracias por informarnos, no puedo creer que haya una directora de un hospital que esté contratando una empresa de emergencia móvil y que además firme la orden para que le paguen la empresa de emergencia móvil y esa empresa de emergencia móvil es propiedad de la directora de ese hospital. Eso está pasando en Uruguay. Está la justicia y va a paso de tortuga un expediente que está siete meses para que llamen al denunciante y le digan, señor, usted quiere seguir con esta denuncia después de siete meses, siete meses, y ya va a pasar un año, y pasa un año, y ya pasó un año, el 27 de julio pasó un año y la justicia sigue sin actuar porque eso es un delito, es o no es un delito. A ver, que la justicia me diga, no, mire, Bonica, usted está equivocado. Eso es legal, absolutamente legal, eso no tiene nada de malo que una directora de un hospital contrate una emergencia móvil para el hospital que sea de ella misma. Entonces, viva la pepa, vale cualquier cosa, arriba. ¿En qué vivimos? ¿En qué democracia vivimos? ¿En qué nos respaldamos los ciudadanos comunes? ¿En quién confiamos y no confiamos en la justicia? ¿En quién tenemos que confiar? Vamos a la parte política, allá al final de nuestra audición del día de hoy. Ocurrió en Salto algo que es insólito, la verdad, es insólito. Trascendieron audios que son reales, donde las principales figuras, el presidente inclusive estaba en ese grupo hablando, del gremio de la intendencia, de Adión Salto, ¿no? No los conozco, ni tengo relación con ellos. Voy a tener, ahora la semana que viene, voy a Salto de nuevo y voy a intentar entrevistar a esta gente periodísticamente, a ver qué nos dicen. Pero trascendió un audio en el cual le dicen al propio intendente de Salto Lima, del Frente Amplio, vos estás sentado ahí porque nosotros te pusimos. Y queda todo así. Bueno, todos Altos sabía que está sentado ahí porque lo puso el gremio, porque el gremio hizo todo lo posible, lo imposible para que gane Lima la intendencia y no gane Coutinho, que era el intendente colorado que había administrado el departamento los últimos cinco años, ¿no? Le hicieron un enchastre a Germán Coutinho de novela, pero el gremio estuvo apoyando fervientemente, participando fervientemente como gremio para que Lima sea el intendente. Ahora tienen lío, tienen quilombo, entonces trasciende ese audio en una reunión en la cual Lima dice algo y le contesta, mirá que vos estás sentado ahí porque nosotros te pusimos. Qué tranquilidad podemos tener los ciudadanos uruguayos, no solo de los de Salto, estos artilugios escondidos de un gremio, ¿cómo confiamos en los sindicatos entonces? ¿Cómo es posible que después que sale Lima haya algunos integrantes de la directiva de Adión Salto que pasan a ser personas contratadas por la intendencia de confianza del intendente? Y lo pagamos nosotros, lo paga el contribuyente de Salto, lo pagamos todos nosotros. ¿Cómo puede ser posible que el señor Raúl Sendik haya concurrido todas las semanas a Salto a hacer campaña por el intendente Lima, ya como vicepresidente de la República, hacer campaña por el intendente Lima? ¿Y cómo puede ser posible además que hagan política con la plata nuestra? Porque había un vagón de plata que le tenían que pagar el gobierno a las intendencias que recaudan un impuesto y que se lo tienen que pagar a las intendencias y se lo pagan cuando quieren y como quieren y utilizan políticamente ese dinero. Mire que hablo de millones y millones de pesos que son de la intendencia y que muchas veces las intendencias de cualquier color, de cualquier color, no disponen de un mango para hacer tal cual cosa absolutamente necesaria y tienen que esperar la partida que venga de Montevideo. Y para que esa partida llegue de Montevideo tiene que haber voluntad política y la voluntad política la tiene el gobierno de turno. Y el gobierno de turno era el Frente Amplio, entonces no le mandaba a Costiño la guita para que no haga obra porque así perdían las elecciones, gane Lima. ¿Y cómo puede ser posible que al otro día que Lima pone el culo en el sillón comunal de la intendencia de Salto, le llegue toda la plata? El gobierno, el Estado, le mande toda la guita al intendente Lima, la que no le mandaba al intendente anterior porque era colorado. Entonces queda confirmado acá que los gremios, no todos, tampoco voy a generalizar, participan políticamente como pasa con los principales autores del PIT-CNT, que los vemos en la televisión, son de izquierda, son del Frente Amplio, apoyan al Frente Amplio. Entonces están con medias tintas porque ningún gremio, ningún sindicato a nivel nacional que tenga 700.000 funcionarios ganando 12.000 dólares cagados por mes, se puede quedar quieto como se están quedando. Están como nene cagado en un rincón. Después salen a hablar de Venezuela, no hablen más de Venezuela, hablen del Uruguay, hablen de los empleados, de los trabajadores, que ustedes tanto se llenan la boca, hablen de los trabajadores y digan que los van a defender. Prendan fuego el país para que los uruguayos ganen más, prendan fuego el país para que los uruguayos vivan dignamente, prendan fuego el país para que no haya 500.000 uruguayos que están diagnosticados con la enfermedad de depresión. Hagan algo, no muestren solamente que son del Frente Amplio. Tenemos que soportar los uruguayos comunes, los que no nos interesa un carajo, lo que nos interesa a nosotros es los valores perdidos, es vivir con dignidad, es vivir felices, es llegar a fin de mes, es poder recuperar la institución familia, que la hemos perdido, porque la mujer ha tenido que salir a trabajar y perdimos una de las profesiones más maravillosas que hubo en la historia de la humanidad, que es la mujer ama de casa, la que estaba en la casa, la que miraba a sus hijos, la que no les permitía que se desvíen porque los tenía a la vista, porque los captaba en cualquier momento. Estaba preveniendo, había prevención familiar, había amor familiar, había familia, había cumpleaños con primos, con abuelos, con tíos, había felicidad. Ahora no hay nada de eso. Ahora hay uruguayos sonámbulos caminando por la calle en busca de dinero, haciendo colas en las malditas casas de préstamos que están ahí usureros que nos están prestando 10.000 pesos y les tenemos que devolver 18.000 y nos metemos hasta la berija, nos metemos porque no podemos salir y pedimos crédito para pagar la luz o para pagar el agua, no para irnos a pasear a Estados Unidos. Esto se tiene que terminar. Basta de joda. Pongan las cosas como hay que ponerlas. A ustedes, señores sindicalistas del PIT-CNT, ustedes tienen poder, tienen fuerza, hagan la fuerza a favor del trabajador, no a favor de ustedes o de la ideología de ustedes. Sáquense la camiseta, tienen la camiseta puesta del Frente Amplio y han mirado para otro lado. En lugar de irse a Venezuela a apoyar a la normal S de Maduro, vengan al Uruguay y apoyen a los trabajadores que están muertos de hambre, que no llegan a fin de mes, que viven mal y que se suicidan dos uruguayos por día por los problemas económicos y sociales que hay en nuestro país. Esa es la pandemia que tenemos, la pandemia de 500.000 uruguayos diagnosticados con depresión, con otros 500.000 uruguayos que estamos deprimidos y que no sabemos que estamos deprimidos porque no fuimos diagnosticados. Vamos a dar las vueltas a esto de una buena vez, de una buena vez por todas y la única manera que hay es unirnos todos los uruguayos, es unirnos todos los uruguayos con una misma bandera, la bandera de mi país, de este Uruguay maravilloso que tenemos, que han hecho mierda, un puñado de políticos y sindicalistas que se han cagado de risa de todos nosotros, que no laburan, que ganan un platal, que viven como dioses, que viajan por el mundo con la plata nuestra. Hasta mañana, chau. Gracias. 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 Gracias.